¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas a eventos y ya te...? No, pues ya se quedó para vestir santos, así de... Como si el mundo se empieza a desmoronar, ¿no? O sea, el sentido de tu vida se acaba. Y es curioso porque si analizamos las cifras, la realidad es que hay mucha gente soltera. El 40% de los jóvenes, entre, pues calculamos 30, y adulto contemporáneo, digamos, porque ya se ha ampliado este margen, entre 30 y 50, y el 40% son solteros, fíjate. Así es, y viven en hogares unipersonales, por una decisión propia. Ahora, no creo que todo el mundo esté hecho para vivir en pareja. También hay que alejarnos de estos mitos, ¿no? Que nos han heredado, en donde creemos que de pronto, pues todos cabemos cortados con la misma tijera. Y no es verdad. Por ejemplo, mi pareja actual, la mamá de mi hijo, tiene 4 años más que yo. Y a mí no me causó ningún conflicto. Sí, se aprovechó un poco de mí, me agarró pollito, lo que tú quieras, pero sé, y me consta que hay muchos varones que están buscando a una pareja que tenga entre 20 y 25, ¿no? Y si se puede menos, pues mejor. Sí, 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 siempre es como, como hay parámetros ya muy marcados y es difícil porque hay tantos aspectos a cubrir. Ahora me, sí, pero sin llorar, ¿eh? Sin llorar. Tampoco es una tragedia. Tampoco es una tragedia. Y creo que es importante saber que la mayoría de la gente se ha como aplazado un poco esa edad en la que te casas. O sea, antes, la verdad es que, y en ciertas comunidades, por ejemplo, o en ciertos círculos, mientras más chiquito, órale. ¿Verdad que sí? No, entre, o sea, antes eran, pues a los 18, 19, ya tenías que, pues, estar casado, empezar, ya ni te cuestionabas. De ahí venían los hijos y demás. Ahora hay como que mucho más apertura y en esta parte de realización de la mujer también dice, ey, espérame, voy a acabar de estudiar, voy a trabajar un poco, voy a salir a conocer el mundo. Y también, entonces hay ventajas y desventajas, porque en esa parte sí queremos un poco absorber todo, ¿no? Queremos tener esta equidad. De nosotros también tenemos ese derecho a salir, a conocer y demás. Sí, 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 güera, pero también está el temor al compromiso, que también es muy real. Es cierto, es cierto, de ambos lados. Pero más de los hombres, ¿no? Una vez que te casas, en el caso de los hombres, una vez que te casas, a mí nadie me lo advirtió, pero viene un cúmulo de responsabilidades para la que no estás preparado. No estás preparado. Y efectivamente, se vuelve mucho más fácil afrontar esas responsabilidades después de los 30, después de los 35, después de los 40. Sí, no hay un manual, ¿no? Debería. Pero es más fácil si te casas después de los 40. También es un mito, porque creo que ya llegó una edad en la que nos volvemos bien mañosos. O sea, ya no se casó. ¿Eres medio mañosa? Mañosona. 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 Mañosona, ok, después hablamos de eso. Pero, por ejemplo, el cuate que ya no se casó a los 40, bueno, entre la chotiza que le hacen también, de que si te gustan las mujeres o si no, o que ya dudan de tu inclinación y demás, porque sí lo... De tu preferencia. De tu preferencia, y es la chotiza, sí, entre broma y broma, ¿no? De un lado y de otro, ¿no? Es de, qué raro, algo a detener. Es como que, ¿por qué no se ha casado? ¿Por qué no ha caído en esta trampa? ¿No es cierto? Sí, totalmente. Cualquier reunión es de, es más, si te quieren presentar a alguien, y por ejemplo, ya tocaremos el tema de la segunda vuelta, para quienes ya estamos nuevamente en esta onda, pero si es por primera vez, dices, bueno, ya tienes como ciertos requisitos, no, que sea así o que sea asado y lo quiero pues soltero y que tal, 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 ¿no? Tienes como, no, pues con bicicleta. También están las condiciones económicas, ¿verdad? También, por supuesto. No todos los jóvenes pueden salirse de sus casas, implementar una familia, con lo que eso significa, en las condiciones actuales, que de pronto anteriormente era muy fácil y ahora los chicos viven hasta los 25, 28, 30 años en casa de los papás. Yo no, ¿eh? Yo no. Yo me salí de casa de mis papás a los 18. Es muy sano, no sé por qué en México, porque bueno, hacemos el programa aquí, aunque nos ven en otras partes, pero es como muy, no sé, usual el de, no, mi hijito, todavía quédate en la casa. Un poco de la mamá no, así, mamá gallina que no deja a los hijos salir, ¿no? Y los, también los comodinos que, ay, pues ahí me lavan, me planchan, no pago una renta. ¿El baquetón? El baquetón. ¿Verdad? Ese es buen, sí. Ahora, ¿qué tanto hay de cierto y qué tanto hay de presión social? O sea, ¿de verdad hay una necesidad de que todos estemos casados? Yo no lo creo. Yo tampoco, creo que, ahí te digo, es como esta parte ahí medio que va flotando. ¿Sabes qué película lo ejemplifica buenísimo? El diario de Bridget Jones. No la conozco, no. Con Renée Selwiger, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esa película? Pues ella está justamente atravesando y hace el diario de Bridget Jones, hace todas estas, no sé, tiene ahí una escena, además con Hugh Grant, buenísima, porque trabaja ahí y ya como que cuando va a haber pasión, ella también va en busca de ese sueño de casarse y de hacer una familia, pero pues le sale todo fatal y cuando se deprime, o sea, ya sabes, empieza ya a cambiarte el cuerpo porque pues empiezas como a deprimirte, pero comes y entonces... La gravedad de las cosas. La gravedad, exacto, la gravedad grave por todos lados. Todo tiene que caer, sí, eso es muy grave. Muy grave. Y a crecer y a ensanchar y demás. Pero entonces en vez de meterse al gimnasio así, pues fuma y toma, la ves así viendo las películas románticas llorando, comiendo helado, entonces ensanchando y agravando más la situación y luego pues está el típico jefe que pues es un don Juan y que nada más se la quiere llevar a la cama y ella además con estas situaciones tan simpáticas de llega al momento cachondo pero trae sus calzones de abuela así de, ya sabes, no trae la tanguita aquí muy sexosa, sino, o sea, ya la treintona que dice, ya pa' qué me pongo una tanguita así igual duermo sola, es exacto, es una buena como caricatura y las mujeres la podemos ver y ver una y otra vez y nos identificamos en muchos aspectos con ella. Ahora, yo recuerdo que tengo algunos amigos que les encanta un poco este modelo machista porque no hay otra manera de llamarlo, en donde sí buscan chicas que sean pues más pequeñas en términos de edad, con menos experiencia porque de esa manera es más fácil este, pues, dominar, ¿verdad? No abusar, pero sí llegar a manipular la situación. Yo te enseño, exacto, de que no te cuestionen tanto, es por aquí sentir esta parte de yo soy tu maestro. En mi caso no, ¿eh? No, pues ya vimos que no, que te buscaste una buena maestra. Pues sí, es un poco, yo creo que el secreto está en no ponernos falsas expectativas y el no perder de vista que somos integrales en el sentido de que no nada más eres por estar con alguien, ¿no? Entonces, seguir tu vida y seguir esta parte porque después empieza la obsesión y las ves, las que traen el letrero de me quiero casar, me quiero casar, entonces conocen a un cuate y hasta le huyen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la obsesión? O sea, una es de que ya están sobres y yo siento que el hombre que lo están como acosando así, digo, a menos que sea para una cosa express, sin compromiso, pero ya como sentir que te están poniendo el mar, así de, a ver, a ver, a ver, te voy a poner el anillo, ya el hombre dice, a ver, espérate, espérate. Ahora, eso del anillo hay a quien sí le gusta y hay a quien no le gusta, por ejemplo, yo no traigo ninguno. Nada. Oye, ¿por qué no usas tu anillo? Después haremos un programa del anillo, ¿te parece? Me parece. Bueno, seguimos disfrutando de este rico café con leche y al regresar les vamos a explicar razones por las cuales podemos seguir decidiendo mantenernos en la salud de la soltería. Las ventajas de ser soltero, me late. Que hay muchas. Hay muchas y en una de esas se encuentra sal y en ese momento. Igual y hasta decidimos regresar a la soltería. También, ya que estás en la alberca y te estás helando, así es que... No, 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 voy a vestirme, acá está mucho frío. Regresamos, amigos. Nos vemos. Rico el café con leche.